Música Carmen Ortiz anima a los países mediterráneos a unir esfuerzos para promocionar productos agroalimentarios emblemáticos. Comienza un curso escolar en el que se busca más y mejor educación. El éxito escolar de todo el alumnado y la excelencia en todo el itinerario educativo según las delegadas de Ruiz. La Banda Sinfónica Municipal de Música celebra el décimo aniversario de su reorganización. En deportes, primera triatlética y triatlón super sprint Pozo Blanco. Próximo sábado 13. Señora, señores, saludos. Bienvenidos a Informativos 54 y a jueves 10 de septiembre. La consejera de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural Carmen Ortiz ha animado a los países del sur de Europa a aunar esfuerzos públicos y privados para promocionar de forma conjunta productos emblemáticos o defender el reconocimiento de las denominaciones de calidad a nivel global. Lo hizo durante su intervención en la inauguración del décimo Congreso Nacional de Economía Agraria que se celebra bajo el lema Alimentación y Territorios Sostenibles desde el sur de Europa en Hinojosa del Duque. La representante del Gobierno andaluz ha destacado el potencial de los países mediterráneos ante el reto de alimentar a una creciente población mundial. Los países mediterráneos con una gran tradición agraria y diversidad de alimentos tenemos grandes fortalezas en este sentido, ya que disponemos de una gran capacidad de producción, tanto por el clima como por unas estructuras productivas cada vez más modernas y eficientes, ha asegurado. Esta ventaja va acompañada además del liderazgo productivo en alimentos saludables que forman parte de la dieta mediterránea y de la experiencia en tecnología agraria, con la que cuentan numerosas empresas andaluzas. Para lograr este objetivo común, sin embargo, la consejera ha insistido en la necesidad de seguir trabajando para fortalecer la agricultura europea ante un entorno cada vez más globalizado y con recursos limitados. Para mejorar la renta o el sustento económico hay que mejorar la competitividad. Es evidente que todavía hay mucho por hacer en el camino de la innovación para lograr una adecuada gestión de las explotaciones, una mejor comercialización empresarial y una equilibrada cadena de valor. En este sentido he recordado que este es el objetivo principal del programa de desarrollo de Andalucía que destinará durante los próximos siete años más de 614 millones de euros de inversión pública para incentivar la modernización de explotaciones, industrias e infraestructuras y hacerlas más eficientes y sostenibles. En palabras de Ortiz, esta renovación ha de ir acompañada de savia nueva. De ahí que desde la consejería se haya hecho una importante apuesta por el relevo generacional, destinando más de 130 millones de euros a la instalación de 2.500 nuevos jóvenes agricultores y ganaderos. El PDR contempla también 145 millones de euros para diferentes medidas de transferencia de conocimiento e innovación. En total el programa de desarrollo rural andaluz contará con 2.450 millones de euros de inversión pública, que catalizará una importante inversión privada generando empleo y oportunidades en el mundo rural. La consejera ha recordado que Andalucía cuenta con un potente sector primario que aporta la cuarta parte del valor de la producción de la rama agraria del conjunto de España. El sector agroalimentario representa el 8% del PIB andaluz, pero su peso es aún mayor y alcanza el 13% si se incluyen las actividades asociadas, como los insumos, el transporte y el comercio, generando unos 500.000 empleos. Ortiz ha destacado igualmente que Andalucía lidera las exportaciones de alimentos y bebidas en España, con más de 8.300 millones de euros ingresados el pasado año. En el primer semestre de este año, las exportaciones han superado los 5.000 millones, con un incremento del 5,3% respecto al mismo periodo del año anterior. Hoy comienza el curso escolar. Ayer se presentaron los datos del curso no universitario 2015-2016. En palabras de la delegada de Educación de la Junta de Andalucía en Córdoba, Esther Ruiz, se persigue más y mejor educación, el éxito escolar de todo el alumnado y la excelencia en todo el itinerario educativo. La provincia contará con 171.354 alumnos y una plantilla de profesores de 11.275 docentes. Estos datos reflejan un descenso tanto del número de niños, entre 1.124, como de maestros, 330, respecto al inicio del curso precedente. Las prioridades del curso pasan por fijar un plan educativo tendente a lograr el éxito escolar con la intención de que las familias se sientan lo más seguras posible en materia educativa. Sigue aumentando el número de centros con educación bilingüe o plurilingüe dentro del desarrollo del plan estratégico de lenguas. Según explicó la delegada, los centros docentes andaluces ya tienen instrucciones necesarias para poder adecuarse al nuevo marco legislativo, con la LOMCE como norma de referencia. El 97,02% del alumnado estudiará en centros con fondos públicos, el 78,92% en centros públicos y el resto en concertados. Este curso no habrá caracolas, es decir, aulas prefabricadas, frente a las 700 escolares que estudiaron en las mismas el pasado curso, ya que se han ejecutado las obras pendientes. Esther Ruiz también señaló que la Junta se encuentra al día en el pago tanto a escuelas infantiles como a los demás centros concertados y a las empresas adjudicatarias del servicio de comedor, pese a que alguno de estos colectivos ha manifestado sufrir retrasos en los cobros. Por lo que se refiere específicamente al segundo ciclo de infantil y primaria, que son los que han vuelto hoy al colegio. En el presente curso son 1.343 menos los alumnos que se incorporan, ya que serán 74.107 en total, frente a los 75.450 al inicio del ejercicio docente anterior. Esther Ruiz señaló que está garantizada la cobertura de todas las plazas de profesores vacantes que surjan, pero que de momento es una cifra que no está cerrada porque la bolsa de secundaria se ha abierto precisamente esta semana. De los 330 profesores de menos que se han contabilizado este año, 200 corresponden precisamente a enseñanzas de infantil y primaria. En secundaria serán 154 menos los docentes. Por su parte, el sindicato CESIF considera que la provincia sufre un déficit de 2.500 docentes, además de quejarse de que las bajas inferiores a 15 días siguen sin cubrirse. El año agrícola ha sido muy complicado, con muy pocas lluvias y además mucho, mucho calor. Ya saben aquello de que para la buena otoña por San Bartolomé la primera agua, pero lo cierto es que San Bartolomé pasó ya hace días y el agua sigue sin llegar. La próxima cosecha de aceituna va a depender mucho de cómo se dé el otoño en cuanto a lluvias se refiere. La patronal Asaja estima una producción de entre 200.000 y 250.000 toneladas de aceite, un 53% más que el pasado año. La situación de mercado está marcada por la ausencia de stock de enlaces entre campañas. Ya no hay aceite en las almazaras. Este hecho y los altos precios van a generar tensiones que no son favorables para el sector. La organización estima que el exceso de calor y la falta de lluvias amenazan la producción de la cosecha 2015-2016 y causarán importantes mermas en la mayoría de comarcas cordobesas. Fernández de Mesa, el presidente de Asaja Córdoba, aseguró que el año agrícola que finalizó el 31 de agosto estuvo marcado por la bajada de costes y la adversidad climática. El año agrícola ha dicho que ha sido complicado y malo por una pluviometría que ha marcado a todos los cultivos y a la ganadería. La cosecha de trigo se redujo el 24% aunque los precios mejoraron respecto al ejercicio anterior. Mayores pérdidas de producción se registraron en girasol, que redujo su cosecha un 46% y del que Fernández de Mesa dijo que es un cultivo que tiene un futuro comprometido. En el caso de la ganadería, el prematuro agostamiento de los pastos incrementó los costes en alimentación. Fernández de Mesa precisó que el sector del vacuno de carne tiene buenos precios mientras que el ovino caprino se vio afectado por la reaparición de la lengua azul. Asaja advierte de la preocupante situación del vacuno de leche debido a la disminución del precio de la leche y el incremento de los costes de producción. Todo ello, unido a las consecuencias de las cuotas lácteas, hacen, en opinión de Fernández de Mesa, insostenible la subsistencia del sector. Cuando se dice que algún partido político está llevando a cabo electoralismo o que está llevando a cabo medidas de corte electoralista, casi siempre solemos decir que se está acusando, ha dicho partido, de llevar a cabo esas medidas por motivos electoralistas. Pues bien, SADSE Córdoba, el Sindicato Profesional de Enfermería, ha pedido a la Junta de Andalucía y al PSOE que haga electoralismo abiertamente y sin reservas con los empleados públicos de la Junta. La petición tiene su explicación en las declaraciones de la secretaria de Administraciones Públicas del PSOE, Susana Sumelzo, que criticó duramente la devolución de otro 25% de la extra de 2012 a los empleados públicos, medidas que viene acompañada de otras medidas, como la subida salarial del 1%, la devolución de días de descanso por asuntos propios, recuperación de días de descanso por antigüedad, etc. Todo ello decidido por el Gobierno de la Nación. Sumelzo consideró muy lamentable, indigno e impropio de un gobierno democrático la utilización partidista y electoralista que este ejecutivo del Partido Popular, incapaz, prepotente y agonizante, está haciendo de los funcionarios con la devolución de la paga extra de 2012. Usando el mismo argumento, SADSE ha pedido al PSOE que haga electoralismo y que sea indigno, prepotente y partidista, exigiendo al SAS y a la Junta de Andalucía que devuelvan a sus empleados públicos lo que le han quitado con los recortes. Al respecto, SADSE exige al PSOE y al SAS que hagan electoralismo con la devolución antes del 31 de diciembre de 2015 de todo lo quitado, destacando el abono de la extra de 2012, pendiente incluso de abonar en Andalucía el 25% inicial, que ya cobraron hace muchos meses todos los empleados públicos de España, menos los andaluces, la devolución del 10% de las retribuciones en conceptos variables, la devolución de todos los días de asuntos propios o de los días de antigüedad, la contratación al 100% y no al 75%, el restablecimiento de las ayudas de acción social o el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de la Junta de Andalucía con la aplicación de las 37 horas y media. Si el PSOE no lo hace, que al menos el partido que sustenta a la Junta de Andalucía no critique y desprecie a quien de manera legal, legítima y en reconocimiento del enorme esfuerzo realizado por los empleados públicos, ha decidido compensarles con la devolución de parte de los que se le quitó en nombre de España desde el año 2010 por una crisis que ni crearon ni son responsables pero que han sufrido sus consecuencias como si lo fuesen y sin piedad. Continúa el SATSE, que finaliza exigiendo al PSOE menos demagogia política y más compromiso con los empleados públicos de la sanidad pública cordobesa y andaluz, así como con el resto de sectores públicos en lugar de criticar que se les comienza a devolver lo que se les ha quitado laboral y retributivamente. El INE, el Instituto Nacional de Estadística, publicó ayer los datos de sociedades mercantiles. En julio se crearon en Córdoba 85 sociedades, un 13% menos que el mismo mes del 2014 cuando se contabilizaron 98. La disminución viene acompañada con dos datos positivos. Uno, el capital suscrito ha sido casi seis veces superior al de entonces, es decir, menos sociedades pero más grandes. Segundo, solo se han disuelto 12, un 45% menos que en julio del pasado año cuando desaparecieron 22. Además, pese a la bajada de julio, en los primeros siete meses de 2015 se han creado más que en el mismo periodo de 2014, ya que este año han sido 709 y el año pasado 698. O sea, hay menos sociedades mercantiles que el mes pasado pero más que hace un año. Lo mismo podemos decir de la desaparición, a pesar de que enero a julio de 2015 se han disuelto 134 sociedades mercantiles, en el mismo periodo del año anterior fueron 171. El capital suscrito para la constitución de las 85 sociedades mercantiles creadas en julio pasado ha sido de 10,3 millones de euros, una cifra muy superior a la del mismo mes del pasado año cuando las 98 creadas suscribieron tan solo 1,8 millones. En cuanto a las que ampliaron capital, en julio de 2015 han sido 23 con un capital suscrito de 92,3 millones mientras que en el mismo mes de 2014 fueron 32 pero con solo 15,2 millones. Respecto al conjunto de Andalucía, el número de sociedades mercantiles constituidas en el mes de julio fue de 1.355, una cifra que supone un aumento del 4,2% en relación con el mismo periodo del año 2014 según datos del Instituto Nacional de Estadística. El capital suscrito para la constitución de esas empresas se quedó en 39,7 millones de euros frente a los 40,8 del mismo mes del año anterior y el desembolsado fue de 39 millones y medio menos también que a los 40,6 millones de julio del pasado 2014. La Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco celebra el décimo aniversario de su reorganización. Lo celebra, como parece lógico, por otra parte, con un concierto que tendrá lugar el próximo sábado 12 de septiembre en el recinto ferial junto a la Fuente Central. Concierto patrocinado por el Ayuntamiento de Pozo Blanco. Concierto muy especial en el que han querido contar con la presencia de los compañeros y compañeras que los han acompañado en alguna ocasión en esta última década. Con el presidente y el director de la banda estuvimos charlando, preguntándole en primer lugar cómo surge esta idea. Aprovechando que siempre hacemos un concierto en verano, aprovechamos siempre e intentamos darle algún motivo, algún interés añadido y entonces, pues este año, coincidiendo con lo que hacíamos, el décimo aniversario, surgió la idea de intentar recuperar a todos los músicos que hayan colaborado al menos una sola vez con esta banda. Empezamos a mover papeles, se lo comenté a la junta directiva, a la junta directiva le pareció perfecto para mover y hasta ahora. Estaremos rondando los 100 músicos, entre lo que es banda de música, más corneta y el cuerpo de corneta y cuerpo de tambores, que también ha habido entre los que habitualmente y todos los que han participado antes. Hay mucha gente que no viene por diversas razones, muchos están estudiando fuera, ya están en su destino, otros están trabajando fuera, y hay gente, por ejemplo, Pedro Chesta en fiesta, a la vez mucha gente le venía mal, pero sí, hay gente que se ha caído, pero a todos les pareció perfecto y todos nos han agradecido que nos hayamos vuelto a acordar de ello. El programa incluye el Paso Doble Recordando a un amigo, que fue la primera pieza tocada tras la reorganización, obra de Paulino Martí, la marcha militar Ganando Barlovento, de Saez de Adana, el conocido Paso Doble Amparito Roca, las marchas procesionales Coronación y Madrugama Carena, el Mambo Cerezo Rosa, Los Generales, de José Power, el tema principal de la película La Bella y la Bestia, de Alan Menken, la marcha Mora Jamalaján II, para acabar con la conocidísima pieza de Udrit, El Sitio de Zaragoza. Un repertorio muy de banda, que repasa casi todos los estilos que se han tocado en estos 10 años. Quitando el tema de La Bella y la Bestia, que es la banda sonora que vamos a tocar, el repertorio está muy de banda, porque se van a tocar Paso Doble, se van a tocar obras de concierto típicas de banda, se van a tocar marchas militares, se van a tocar marchas de procesión, quizá a lo mejor alguien nos diga el tema de marcha-procesión en esta época queda un poquito descuadrado. El tema estaba simplemente porque nos van a acompañar las conozitas de tambores, que también han sido parte, o son parte de la banda de música, y entonces pensamos que ellos también deberían formar parte de ello. Y la única manera era incluir dos marchas de procesión de las más alegres, para que también suenen en este concierto. También, si nos damos cuenta, el tema del repertorio, tampoco demasiado exigente, pensando también en eso, en que la reunión de todos los músicos iba a ser muy complicada. Estábamos en vacaciones todavía, hay mucha gente que viene de fuera, casi prácticamente al concierto, entonces iba a ser muy complicado juntarnos para hacer ensayos generales. Por eso, como he dicho antes, el repertorio está escogido, no es demasiado exigente, un repertorio para disfrutar mucho de la música de banda, de la música de la Isla Libre, y creo que va a gustar bastante, porque es un repertorio sencillo que a todo el mundo le apetece. Por cierto, que el lugar del concierto es algo peculiar. Esto va a ser pasando la puerta principal, nos encontramos en la primera fuente, y si seguimos hacia adelante, hacia la otra fuente que hay, vemos que vamos pasando por una calle en las cuales hay unos arcos, es decir, entonces al acabar la calle esa, ahí es donde va a estar la banda, y el público asistente va a estar hacia abajo, hacia la primera fuente, ahí van a estar las sillas colocadas. Bueno, pues el sitio que se ha decidido, porque pensamos en un principio lo que es en la caseta municipal, se pensó que en la fecha que estamos apetece que fuera al aire libre, entonces, otra vez se ha hecho en el auditorio del Parque Auro y Loteno, lo que pasa es que ahí el escenario se quedaría muy chico, porque al venir todos los componentes o los acompañantes que van a venir ese día se nos quedaría muy chico, porque ya de por sí entramos nosotros muy ajustados. Entonces pensamos en, ya te digo, en un principio iba a ser en la caseta municipal, pero luego vimos el sitio este, entre las dos fuentes, y pensamos que ahí podía ser bien, y bueno, para probarlo también para próximos eventos que podamos tener en fechas veraniacas. Se pretende a partir de ahora reclamar como escenario de concierto algunos rincones de Pozo Blanco. La verdad que sí, hombre, que también nos dimos cuenta de que, hombre, desgraciadamente no hubo mucha asistencia de público al certamen. Analizando un poquillo, nos dimos cuenta de que, claro, la fecha, a la gente lo que le apetece, aunque bueno, el teatro, siempre lo decimos, es súper cómodo y tiene su aire acondicionado, y es un sitio que tiene una acústica buenísima, pero claro, en fecha veraniega, la gente lo que le apetece, pues a lo mejor está al aire libre, tranquilamente, sentado. Y entonces, bueno, pues por eso ha sido el hacerlo cambiar de sitio. La Banda Sinfónica Municipal de Música de Pozo Blanco ya ha confirmado su presencia en la feria de la localidad, tanto en los tendidos de la Plaza de Toros como en las dianas floreadas. Por cierto, que trae este décimo aniversario de la reorganización, está otro, el de la Fundación. Estamos cerrando, estamos, sobre todo, si lo que queremos tener en cuenta, en el momento que sepamos la fecha exacta, porque la verdad no queremos tener ningún fallo, en el momento que sepamos la fecha exacta de que rondaría el 2017, 2018, en el momento que sepamos la fecha, empezaremos a vernos, porque la verdad que queremos que sea el año de la banda. Igual que pasó con el centenario de la Plaza de Toros, que hubo eventos relacionados con ese, queremos tener una reunión con el ayuntamiento y queremos, ya que es nuestro 150 aniversario, queremos que ese sea el año de la banda. Queremos organizar eventos, queremos conciertos, sobre todo conciertos, debates, sobre todo relacionado con la banda. Tenemos ahí una cosita que creo, creo que está ahí, tenemos que hablar con su autor y creo que podrá salir a la luz, que es la historia, la historia de la banda de los 150 años, la historia de la banda que está escrita. Hay un señor de Pozo Blanco que la tiene y queremos que salga a la luz también, como algo de, también que esté, quede encuadrado. Pero todo queda expensa de ratificar la fecha de la creación de la banda. Bueno, pues yo como siempre, hacer una invitación a todo el mundo, ¿vale? Como hemos comentado antes, es una novedad el sitio, ¿vale? El tiempo parece ser que va a estar una noche bastante agradable y, bueno, invitar a todo el mundo porque, hombre, es una cosa que puede ser bonita, ver allí a casi 100 personas, mucha gente que ha pasado en estos años por nuestra banda y, bueno, pues invitar a que vaya toda la gente que pueda. Los días 13, 14 y 15 de octubre se desplazará un equipo del DNI hasta Pozo Blanco. Las citas se darán entre los días 7 y 21 de septiembre, de lunes a viernes, de 8 a 14 horas, hasta completar cupo a través del número de teléfono 957-770050. A los mayores de 65 años les daremos cita directamente en la jefatura de la policía local. Esta noche se inaugura en la NAO la exposición fotográfica Sueños de África Villén. La muestra permanecerá abierta hasta el 10 de octubre. El próximo domingo se celebrará en Pozo Blanco la primera triatlética y triatlón Super Sprint organizado por el Club Triatlón Albayut con la colaboración del Ayuntamiento de Pozo Blanco. Hace años se organizaron pruebas triatléticas en Pozo Blanco y en el 2005 comenzó a organizarse el duatlón del aceite que luego se perdió. Ahora se recuperan estas disciplinas con Pepe García Salamanca y Marcelino Nino Dueñas vicepresidente y presidente del Club Triatlón Albayut estuvimos charlando. Simplemente antes se hacía la prueba del duatlón del aceite que se llevaba aquí a cabo pero no habíamos llegado a hacer ningún triatlón como tal de hecho la diferencia es que se mete la modalidad de agua de natación y la verdad que teníamos ganas ya de retomar un poco esta idea que en un año se llevó a hacer pero la verdad que muy poco estructurado visto el auge que tiene últimamente el tema del triatlón solo por la gente que ya nos pregunta aquí en todo el Valle de los Pedroches pues se nos ocurrió la idea ya que retomábamos con una directiva nueva este año pues intentar hacer algo novedoso y llamar un poco la atención porque al final lo único que queremos es que la gente conozca nuestro deporte no es otra cosa. Vamos el evento consta de dos pruebas que es de triatlón la primera que sería la triatlética que es el triatlón pero hecho a relevo que quiere decir que un deportista va a nadar le va a dar relevo al ciclista que va a estar esperándolo a la puerta de la piscina hará recorrido de bici y para a continuación darle relevo al corredor que va a hacer la carrera a pie las distancias tanto para triatlética como para triatlón son las mismas son 200 metros de agua que como la piscina de nuestro pueblo de 33 metros pues la vamos van a salir 6 largos a continuación como he comentado saldrá de la piscina dará en la puerta de la piscina el relevo al ciclista que lo estará esperando y hará pues 20 kilómetros o sea perdón 10 kilómetros con bicicleta de montaña por los caminos vamos cercanos ahí a la piscina bajará al caminero de Villa Nueva del Rey bajarán hasta la hasta la depuradora y de la depuradora volverán al Becerril y de Becerril se incorporarán pues bueno a la calle de los aledaños de ahí de la piscina municipal y luego la carrera a pie van a ser dos kilómetros que se harán allí alrededor de la manzana de alrededor de la piscina vale y bueno luego la diferencia de la triatlética y el triatlón simplemente es lo que he comentado que en la triatlética se hace por relevo y luego el triatlón pues una prueba individual de que cada deportista pues va a realizar las tres disciplinas es decir se nadará primero si es verdad que se va a hacer la prueba de relevo vale una vez que se finalice se dará un tiempo para que el que quiera hacer las dos disciplinas pues tenga un tiempo de recuperación y bueno se pueda refrescar un poco y a continuación empezar el triatlón que sea individual para mañana se espera cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas temperaturas insignificativos cambios vientos flojos variables tendiendo por la tarde a componente oeste antes de despedirnos repasamos los titulares de la jornada Carmen Ortiz anima a los países mediterráneos a unir esfuerzos para promocionar productos agroalimentarios emblemáticos comienza un curso escolar en el que se busca más y mejor educación el éxito escolar de todo el alumnado y la excelencia en todo el itinerario educativo según las delegadas de Ruiz la banda sinfónica municipal de música celebra el décimo aniversario de su reorganización en deportes primera triatlética y triatlón super sprint Pozo Blanco el próximo sábado 13 ha sido todo por nuestra parte volvemos mañana con más información de Pozo Blanco y Comarca que pasen una feliz noche ¡Suscríbete al canal!